Yo soy Jacqueline Kate Joya Rodríguez y estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes la licenciatura en Mercadotecnia en la generación 2010-2013. Mi recuerdo favorito son muchísimos porque realmente pasé muchísimos momentos muy gratos aquí en la universidad pero creo que uno de ellos es cuando estaba practicando natación. Ahí conocí varios amigos que hasta el momento son amigos entrañables con los cuales tengo proyectos en común con ellos y nos divertíamos a lo bárbaro porque hacíamos todo menos natación. O sea, sí nadábamos pero nos poníamos a meditar, nos poníamos a cotorrear, realmente fue una grata experiencia porque era desestresante, nos dejábamos ir literalmente. Y otra es que en los jardines pues pastábamos, realmente nos relajábamos, cotorreábamos y es algo que en la universidad yo agradezco mucho porque son áreas recreativas, son áreas donde puedes relajarte. Participé en una muestra de Mercadotecnia con mis amigos en la cual ganamos el segundo lugar y realmente ahí era crear un producto o servicio pero creo que trascendió más allá porque ahí me di cuenta que realmente el trabajo en equipo es algo completamente importante para lograr objetivos. O sea, cada uno tiene sus habilidades que se pudieron complementar y gracias a eso pudimos hacer un buen producto que ganó el segundo lugar en la muestra de Mercadotecnia. Derivado de ahí, pues a mí me comenzó a interesar como esa parte de capital humano y de dirección y saliendo de la carrera, bueno más bien durante la carrera, yo pude hacer mis prácticas en Televisa que es la empresa en la que actualmente trabajo orgullosamente desde hace nueve años. Cuando salí de la universidad yo estaba en el área de producción, posteriormente estuve en el área de continuidad, después estuve en el área de bloqueos, de transmisiones y actualmente me estoy desempeñando en el área de mantenimiento y proyectos a nivel regional. Posteriormente estudié también una maestría en administración de negocios y ahí fue donde me enfoqué hacia la especialidad de la dirección de capital humano y la gestión empresarial. Gracias a esto actualmente hago talleres, hago pláticas y doy asesorías a empresas que están interesadas precisamente en mejorar sus procesos y en tratar mejor a su capital humano. Yo soy Jacqueline Cage y soy Orgullosamente Gallo.